Bueno, Lina, ¿qué te parece si para empezar hablamos de esa alianza que tenemos, Bancolombia Interimaje? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en conjunto? Nosotros con Interimaje llevamos, yo creo que más de 11 años, desde el 2009, en alianza, y yo digo que llevamos 11 años cumpliendo sueños, y es el sueño de tener casa propia. Yo trabajo en Bancolombia desde hace 15 años, y lo que sí sé y he aprendido de nuestros clientes es que hay un sueño común, y el sueño común es tener casa. Entonces, qué bueno trabajar con una alianza con Interimaje, y ojalá siga siendo muchos años más.